A tu lado estaré contento No te lo niego Y sé bien que piensas en mí Me lo dicen tus bellos ojos Que son luceros al amanecer A tu lado sé que yo soy feliz Besos te daré con todo mi amor Piensas mucho en mí y no olvides más Este amor que es tu felicidad A tu lado sé que yo soy feliz Piensas mucho en mí, amor te daré ¡Vaya! A tu lado sé que yo soy feliz Besos te daré con todo mi amor Piensas mucho en mí y no olvides más Este amor que es tu felicidad A tu lado sé que yo soy feliz Besos te daré con todo mi amor Suena A tu lado sé que yo soy feliz Besos te daré con todo mi amor Piensas mucho en mí y no olvides más Este amor que es tu felicidad A tu lado sé que yo soy feliz Besos te daré con todo mi amor ¡Vaya!